Yo voy de abajo porque viste cuando decís, pero si yo estoy bajo el cuidado de mi paraguas y sin embargo me mojaba más que los que iban sin paraguas a mi alrededor y seguí y le dije que, que usted tenía que amoldarse a un tema que viene musical y cuando usted me hablaba de la Cruz Roja yo le dije que el perro San Bernardo por qué ¿se acuerda todo eso? Sí, y bueno de eso vamos a hablar Ah, del perro San Bernardo por qué Pero le inquietaba, claro, usted seguía su vida adelante sin ningún tipo de... ¿Por qué el San Bernardo? ¿Usted sabe que el San Bernardo no es tan bueno? No, no es tan bueno Yo cuando hacía un... yo me acuerdo que volvía de la escuela y caminando a mi casa pasaba cerca siempre de una... creo que era una embajada que tenía un San Bernardo No, no, la casa parecía una embajada pero una casa de gente grande Y yo pasaba y un día quise acercarme a socializar con el San Bernardo y me mostró los dientes y... pero no, no fue como mostrármelos para hacer alarde de una dentadura perfecta Un San Bernardo viejo, como que responda a cualquier San Bernardo Yo me imagino que Gersen, no me lo cuente ahora porque es un tema de la hora que viene Pero me imagino que Ejercen de viejos ¿Por qué un cachorro San Bernardo, un San Bernardo flaco o sin mucho pelo no tiene sentido? No Me gusta, me gusta esa respuesta Quedó todo muy claro Señor Camisa, prepárese el tema porque sale a las pistas Perfecto La hora que viene La pista de esquí Exactamente En el día de la Cruz Roja Qué bien, qué precisión Yo justo pidiéndole que me hable de San Bernardo en un día como este Hablando de necesidades, le dije que necesitar es el verbo de este bloque Canciones que necesita, no usted necesita Señora, usted necesita esta música Me imagino que sí García sonará dos veces en el arranque y en el cierre Con dos proyectos bien distintos Ahora como solista, esto es Necesito tu amor Gracias por ver el video